Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas, capítulo 14, versos 2 al 10 Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decir, perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré, aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío. Mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.